No me digas que ya no me extrañas Sobre todo en las noches de frío No me digas que no sientes ganas De juntar tu calor con el mío De abrazarme todita la noche Y abrazados quedarnos dormidos Fueron tantas las noches hermosas Que muy juntos los dos disfrutamos Cuando tú entre mis brazos ansiosa Por mi pie deslizabas tus manos Y en un beso se unía nuestras bocas Por las noches en que nos amamos Es por eso que ahora te pido Que me digas si ya no me extrañas Si no quieres volver ya conmigo Partiré para tierras lejanas Buscar en otros brazos alivio A estas penas que traigo en el alma En mi mente quedó bien grabado Para siempre tu cuerpo de diosa No podré olvidar No podré olvidar mientras viva Tu carita de cielo preciosa Ni podré olvidar esos besos Que temblando me dieran tu boca Es por eso que ahora te pido Que me digas si ya no me extrañas Si no quieres volver ya conmigo Partiré para tierras lejanas Buscar en otros brazos alivio A estas penas que traigo en el alma Subtitulado por Jnkoil